Hola, me llamo Lola Vidal, soy profesora en la Facultad de Bellas Artes y allí imparto la asignatura de perspectiva. En esta grabación vamos a ver las técnicas aplicadas al dibujo en perspectiva, es decir, cómo el dibujo en perspectiva que en un principio está construido a base de líneas va evolucionando hasta llegar a ser una ilustración. Y este tema lo vamos a concretar en una práctica llamada pozo octogonal. En un principio damos el enunciado que está dentro del temario ubicado en un lugar concreto y de todas maneras damos también la referencia a qué contenido se refiere. Son los puntos de fuga de rectas horizontales, bien porque los objetos están formados por caras hexagonales o octogonales o bien porque aparecen objetos en diferente orientación, es decir, hay una combinación de la perspectiva frontal y oblicua. Después, y la parte más importante, es la propuesta del dibujo con las vistas en planta y alzado y los datos del punto de vista, así como la situación de la figura. Y las variables que vamos a ver en esta grabación son los diferentes acabados hasta llegar a lo que es la ilustración. También es muy interesante indicar el tiempo de realización previsto para esta práctica. La característica de las rectas horizontales es que todas ellas tienen su punto de fuga en la línea de horizonte, es decir, que objetos diferentes, objetos que entre sí sus caras no forman sesenta grados, también se pueden resolver con puntos de fuga, como en este caso el prisma hexagonal central, tiene como puntos de fuga M, N y P. En el caso del octógono también vemos que sus lados convergerán a tres direcciones diferentes, M, N y P. Luego, lógicamente, tendremos que utilizar al menos esos tres puntos de fuga con sus correspondientes métricos. Los datos del dibujo se dan con las vistas necesarias, en este caso únicamente alzado y planta, debidamente croquizadas, y la situación del punto de vista por sus tres coordenadas, altura, anchura y distancia principal. La situación de la figura también se puede dar a priori o dejarla libre. En este caso lo que se ha pedido es que la cara AB sea paralela al plano del cuadro. En el dibujo de construcción el primer paso sería poner los datos y dibujar el abatimiento del octógono sobre la línea de tierra. Vemos como en el resultado final hemos utilizado efectivamente esos tres puntos de fuga M, N y M. En este dibujo se han conservado las líneas de construcción porque su finalidad no es sólo la de dibujar el pozo, sino también la de indicar cómo se ha dibujado. Un dibujo de línea realizado con el estilógrafo, una técnica clásica de lo que es el dibujo técnico. Vemos como también se han conservado a veces muy sutilmente lo que son las líneas de construcción del cubo o del pozo. En este caso veis también el abatimiento de la elipse realizado sobre el propio pozo. En cuanto a los acabados del dibujo veremos dos ejemplos. En el primero vamos a conservar las líneas de construcción y también vamos a añadir un elemento relacionado temáticamente con el pozo, como es un pozal, que lógicamente se refiere a un cono truncado e invertido. Podemos pedir un acabado en el que se respeten las líneas de construcción o un acabado diferente, como por ejemplo que se potencie el volumen de los objetos. La técnica siempre es libre, ya que cada uno se maneja mejor una diferente. En este caso veis la solución con una aguada de acuarela, en el cual tres tonos bastarían para configurar el volumen del pozo, tres tonos que obedecen más a un concepto de claro oscuro que a un concepto de luz y sombra. El mismo planteamiento en diferente solución, en este caso ha intervenido también el colás con cartulinas de colores y sobre él se ha trabajado con tinta china. Podremos también pedir que este pozo se ubique en un entorno. En este primer dibujo realizado con la línea de estilógrafo, después se ha potenciado lo que es el volumen con lápiz de color. Como veis esto le da mucha calidez al dibujo, al igual que la línea de estilógrafo le da mucha calidad. El mismo planteamiento resuelto con una línea de lápiz que nos ha condicionado para que el tratamiento en color sea mucho más sutil y mucho más resumido a dos tonos complementarios entre sí, el morado y un amarillo anaranjado. En el ejemplo número dos, lo que ya se pide es una ilustración de este elemento. La técnica sigue siendo libre, el formato habitualmente viene a ser una dos. El dibujo se comienza realizando unos bocetos, se va tanteando qué forma y qué elementos queremos que intervengan en la composición hasta que ya nos decidimos por una. Generalmente se realiza a mano alzada, es decir, que prima el concepto sobre lo que es un trazado de precisión y obtenemos una ilustración muy sencilla en cuanto a las variables de color, pero también muy fuerte precisamente por esa economía de tonos. Está hecho con una acuarela líquida que le da esa fuerza al pigmento. En esta ilustración se han utilizado dos técnicas, el acrílico para los elementos constructivos y la acuarela líquida para lo que es el fondo, es decir, todos los elementos vegetales. Es también una ilustración de mucha fuerza. En este caso la acuarela está tratada de diferente modo, se ha recurrido a las aguadas, no solamente para indicar volúmenes sino también para dibujar esos fondos perdidos mucho más imprecisos. Cuando hablamos de ilustración no necesariamente estamos hablando de incorporar color. También se puede trabajar en escalas de grises, en tintas chinas, en nogalinas, en muchos materiales que nos dan un aspecto monocromo. Ahora hay que utilizar un material adecuado y propio de lo que es las bellas artes. Cuando vamos a trabajar en lápiz utilizaremos esa gama que va desde el HH hasta el B6. ¿Veis cómo entonces se consiguen esos tonos aterciopelados que es precisamente el encanto de esta técnica? Otra variable sobre este ejemplo 2 sería además de incorporar elementos arquitectónicos, vamos a incorporar la figura humana. De hecho, en esta composición la figura humana adquiere un papel protagonista, no sólo porque el tono es mucho más destacado, sino porque también está trabajada con más detalle. ¿Veis que cuando hablamos de figura humana ésta se resuelve de los más diferentes ámbitos? En este caso desde el campo del cómic. En este otro desde un punto de vista mucho más artístico. De hecho, se han utilizado técnicas vistas o aprendidas en otras materias como es este fondo de lavado de cera. Y en este caso la figura humana se transforma en uno de los maniquís de Chirico. De hecho, el título de la ilustración es Pozo metafísico. En este caso la figura humana adquiere tal protagonismo que se viene a un primer término e incluso veis que hay un traslapo sobre el fondo. El fondo ya perdón sobre el pozo. El pozo ya aparece como fondo y no como la figura protagonista de la composición. Otra técnica también muy adecuada es la del collage. El collage no solamente utilizado para los elementos arquitectónicos sino también para las propias figuras. Se pueden utilizar todo tipo de papeles desde los industriales, papeles más o menos encontrados o papeles próximos a nuestro ámbito como es este papel de lija utilizado por la parte trasera. Lo bonito de la ilustración es que al final funcione por sí misma al margen de que se haya utilizado la perspectiva. Es decir, qué vamos a valorar o qué aspectos vamos a valorar en una ilustración. por una parte los geométricos es decir, los elementos y la calidad de esos elementos como la bóveda de luneto o la bóveda de arista y por otra parte los propios de las bellas artes como son el aspecto relativo a la composición, al dominio de la técnica, la adecuación de la técnica al tema que estamos tratando. Y con esto hemos acabado el tema que iremos desarrollando en sucesivas grabaciones. Muchas gracias por vuestra atención.